Porque en el Maracaná, la final con lo de azúcar, a borrar al acabar. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, porque no ganas la tercera, que no se tan profunda. Y al hielo, en el cielo no podemos ver. Maradona de maracané, el maracané, el maracané, el maracané, el maracané. Maradona de maracané, el 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 maracané. ¡Gracias!